Este personaje en particular pudimos trabajarlo antes, que en pocas series se da eso, en pocas novelas se da eso de preparar con anticipación al personaje. Pero bueno, de ser un personaje que nunca se había tocado en lo que es una tira diaria argentina, en un horario prime time, era como que se la estaban arriesgando. Y creo que también hay que retomar esto de que el arte es arriesgarse todo el tiempo.